¡Hola! Mi nombre es De Noela Mis, soy artista de Film Hop, he nacido en Madrid. Me llamo Astrid Jones, soy cantante y actriz. Soy Kandi Biribé, nací en Guinea Ecuatorial. Mi nombre es Usmila Ankenio Chaga, soy de Nzor. Soy Laida Memba, nací en Barcelona, soy arquitecta. Me llamo Flor, soy de Madrid. Y soy trabajadora social. Soy Rita Gosao, primera diputada foro española, licenciada en Historia, nací en Guinea Ecuatorial. Me llamo Elena, soy de Madrid, soy antropóloga. Me llamo Débora Ekoca, vivo en Valencia, trabajo como gestora cultural. Hola, mi nombre es Mefe, soy música. Soy Sonia Meña, soy administrativo, vivo en Madrid, he nacido en Madrid. Me llamo Maite Alogo, tengo 39 años, soy de Barcelona. Me llamo Jordana Ambá, he nacido en Barcelona, soy cantante. Soy Esther Reñao, sanitaria, nací en Madrid. Soy María Goretti Rienero Bot, soy experta en telefonía móvil, vivo en Madrid. Soy Josefina, de Londres. Soy Marisol Saelo, nací en Madrid. Soy de Siree, nací en Barcelona. Mi nombre es Araceli Rienero Bot, soy operaria, nací en Malabo, Guinea Ecuatorial. Soy Mónica, vivo en Londres. Soy Lucien Bomío, periodista, nací en Madrid y para mí Guinea Ecuatorial es Ítaca. Para mí Guinea es origen. Para mí Guinea es raíces y desconocimiento. Y para mí Guinea representa la fuerte, la madre tierra. Para mí es fuerza. Para mí Guinea Ecuatorial es un tesoro. Para mí Guinea es emoción. Para mí Guinea Ecuatorial es cimiento, sangre y corazón. Para mí Guinea es un país desconocido. Para mí Guinea Ecuatorial son raíces, potencial y futuro. Y para mí Guinea es controversia. Para mí Guinea es mi paraíso. Para mí Guinea es un par de dudas. Para mí Guinea es contradicción. Para mí Guinea Ecuatorial significa orígenes. Para mí Guinea Ecuatorial es nostalgia. Para mí Guinea Ecuatorial es familia, tradición y ancestralidad. Para mí Guinea es madre y tierra fértil que provee. Para mí Guinea supone dolor y frustración. Y para mí Guinea Ecuatorial significa raíces. Y para mí Guinea Ecuatorial es reconexión. Para mí Guinea Ecuatorial es un ESC.